Bueno, buenas noches señores, buenos días, buenas tardes a los youtubers que van a ver este video. Empezamos con el top 8 de MKX, UMK3, perdón, en esta celebración de 20 años, doble flávoles, para un mes, no puedo decirlo bien. Sí, 20 años, 20 años de juego que empezó. Aquí van a empezar Sugarwetzus Griezmann, recordemos que esto es 2 de 3. Grinder, sí ya, Grinder 2 de 3, 2 de 3 igual quien también, listo, 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 están haciendo button check, bueno. Siéntese, bueno, eh, yo dije que ya, y usted lo pausó, creo que Sugarwetzus pierde una pelea, está en la mina de aquí nosotros, se sigue jugando a pesar de que lleva 20 años, Un juego de tradición, un juego de tradición, un juego de tradición aquí en UMK3 y que gracias a un grupo, gracias a un grupo de personas pues el juego se ha mantenido, entre ellos está Manuel Morales, alias Grinder, Peck, en realidad, hoy nos acompaña, especialmente fue el organizador principal de este evento, de hecho fue el organizador de este evento, este es el torneo principal, celebrando hoy, ¿cómo está Manuel? ¿cómo va todo? Bien, Jan, gracias, oiga, gracias por toda la antesala y la explicación al evento, porque sí es muy importante este evento, estamos conmemorando el lanzamiento de Ultimate Mortal Kombat 3, recordemos que en aproximadamente septiembre de 1995, el mundo vio este juego por primera vez oficialmente, es una actualización de Mortal Kombat 3, que a la gente que le gusta los clásicos de Mortal Kombat, le parece que es lo mejor. Sí, claro Manuel, y bueno, ¿por qué el interés? Además de que nosotros sabemos que a Oseo le gusta el juego, que sea su juego favorito y todo, hay gente interesada en eso, ¿qué tal de los videos? ¿cómo fue toda la organización de este evento? Yo tuve la idea desde el año pasado, tuve la idea desde el año pasado, porque salió de la idea que tuve hace 10 años, en el 2005 organizó un torneo de aniversario número 10, que fue tres veces menos que esto, o sea, que se cumplió el objetivo, esto ha sido 200% más grande, esta fue la idea principal, recordar, revivir y multiplicar lo que vivimos hace 10 años, y muchos de los que estuvieron hace 10 años están aquí. Sugaru estuvo hace 10 años en el torneo, Jon M.K. estuvo hace 10 años, 24-7 no, Pablo Ramírez sí, aquí hay mucha gente que estuvo ese día, Miguel, no, antes de eso no, pero la idea fue esa, recordar y multiplicar lo que tuvimos hace 10 años. Bueno, hombre, qué bueno, y pues yo me imagino que, qué bueno que personas como Manuel López tengan vivos esa clase de juegos que son clásicos y que son muy buenos. Sí, pues la verdad, yo hago esto es por reunir a la gente, obviamente, y desde siempre lo hice por eso, y hoy más que nunca, porque para mí, yo soy muy nostálgico con este juego, es el que más gente me ha hecho conocer, con el que más gente he jugado, por amor a este juego fui a Venezuela, traje a gente de Venezuela, y hoy estoy muy contento porque vino mucha gente, 32 participantes, en esa época que estábamos súper hardcore, el torneo más grande fue de 22 personas. Ah, bueno, entonces, avance, increíble esto, qué bueno. Excelente, sí, pero obviamente eso es de viva que hay que ser, pues, justos, y que fue gratis, y que ahí 800 mil pesos, un trofeo, una medalla de por medio. Qué bueno, de verdad, muy bien. Yo lo he pensado, me han preguntado, y bueno, y a los 30 años, ¿qué? Entonces, si hay gente jugando conmigo, obviamente lo voy a hacer. Bueno, ese encuentro lo ganó, ese encuentro lo ganó Sugaru, que pena por no narrarles el encuentro, pero de verdad que había que, a ver, tenía que una intervención de Manuel, pero... ¡Gracias a todos!